En la nueva serie de Sonic pudimos observar que nos regalaron una batalla bastante épica entre nuestro querido erizo azul y Shadow, una batalla que con solo ver las imágenes nos damos cuenta que para Sonic, Shadow siempre ha sido uno de los rivales más poderosos si no es que el más poderoso al que se ha enfrentado, pues de hecho desde el principio Sonic nos lo presenta como su enemigo más poderoso, y esta batalla lo único que hace es alimentar los deseos que tenemos todos de que ya se estrene la nueva película de Sonic 3, la cual será este año y en donde muy probablemente veremos una batalla entre Sonic y Shadow con unos efectos especiales aún más impresionantes, que nos mostrarán los límites tan elevados en los que se encuentra el poder de Sonic y Shadow juntos.